El acceso a la propiedad tiene que ser también con la contraprestación del beneficiario. Si queremos construir ciudadanía, esta persona tiene que saber que ese terreno lo tiene que pagar. Lo tiene que pagar afectando un porcentaje de sus ingresos que le permita razonablemente y en plazos adecuados pagarlos, sí, pero lo tiene que pagar. Porque la manera de sentirse ciudadano de primera es cuando existe esa contraprestación. Acá se ha hablado mucho del plazo de los 10 años de inejecutibilidad o de plazo para empezar la expropiación. Yo quiero decirles que esto estaba previsto en la ley de expropiaciones vigente y si me permite, Presidenta, voy a leer el artículo 33 que dice se tendrá por abandonada la expropiación salvo disposición expresa de la ley especial si el expropiante no promueve el juicio dentro de los dos años de vigencia de la ley que le autorice cuando se trata de llevar a cabo sobre un bien individualizado y determinado. De 5 años cuando se trate de bienes comprendidos dentro de una zona determinada y de 10 años cuando se trate de bienes comprendidos en una enumeración genérica. Claramente es el último supuesto el que nos ocupa en esta ley. Con lo cual el tema del plazo, más allá de que podamos decir 2 años, 4 años, 5 años, 10 años, ya estaba contemplado en el artículo 33 de la ley de expropiaciones.